Estaba muy lejos para pasarle, ¿no? Sí, muy alto aparte estaba. Esto es espectacular, mirá, el que rechaza a este muchacho, así, mirá, rechaza, es Samuel. Tiene un pelotazo largo, ¿qué hace? Va, va, va. El defensor me va a lenteja, ¿no? Bueno, pasalo a Nasta. Pierde, pierde, pierde. Pasalo a Nasta. Sí, Dani Romero es el defensor y el delantero a Omar Samuel, que gana en velocidad y después define el zurda. La verdad, o el defensor era lenteja, o el delantero era maratonista. Pero arrancó tres metros adelante, pero mirá cómo le va a ganar. Y fue, fue, fue. Fue pesada, y dice, uy, me viene, me viene, me viene. Mirá, 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 ¿dónde está el arquero? Y el arquero dando vueltas por ahí, que va a seguir largo en el enganche, mirá. Adentro. Tornado. Atento con pico Mónaco. Mónaco del Bonis. Sí. En Miami. La buena está. Del Bonis iba a ganar 7-5, 7-6. El árbitro es Bernard, es un brasileño que tiene siempre muy buena onda con los argentinos. Dirige mucho. Largo peloteo. Del Bonis acá, de zurdo. Mónaco que le pega, afuera. No, dijera. Afuera. Sí. Junto para el Bonis. Era mala, dice el Bonis. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Sí. No, 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 no. Que me, antes de elevar a... No, 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 lo voy a hacer para, cabrón. Sí. No lo voy a hacer para. Si es buena no lo voy a hacer para. Si es buena no lo voy a hacer para. No, 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 no. Mira el video. Mira el video. Mira el video. A ver, a ver, tenés razón. muy buena reacción se dio cuenta que pero después le sigue hablando igual tiene buena no tenía razón porque se había equivocado lo había contado buena estaba asustado pero es otra seña más argentina el técnico alemán del Liverpool se ríe porque cuando lo obren va a caer al piso te puede divertir mientras entrenas se puede, está permitido este es un técnico de los mejores que tiene su grupo europeo y se divierte con sus jugadores entrenamiento del Liverpool miren esto está medio peo el gol de Podolsky y que hace, lo despierta esto no se durmió acá hay algún aditivo acá le metió a subir pero hace 40 minutos si bueno acá estaba traigo un café vieja un brazo de poder que lo despierta al lado arriba negro mirá esto que le doy otro cuente Claypole, Puerto Nuevo mirá los lugares donde iban los hinchas de Claypole en el partido mirá este donde está está loco este muchacho muy arriba me acompañás a la cancha vamos juntos no, pero ahí arriba no mirá esto me da miedo tanqueado arriba del techo de la casa son varios uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hincha de Claypole ahí al lado del barrio Norione viendo el partido que Claypole le ganó a Puerto Nuevo 5 a 0 por la primera del fútbol argentino y eso no es todo va a pasar el tren y mirá este donde está sin público dijeron nosotros vamos a volar a ver a Claypole y estaban con el rock atrás riesgosos bueno, atención parte de la delegación de Racing volvía de su partido en Córdoba el avión, chiquitito muy chiquitito y se va a abrir una puerta escuchen que feo pará, pará que se abre una puerta que feo, que feo estaba por despegar el avión estaba por despegar el avión y lo estaban grabando y se abría una puerta la seguridad en los aviones muchachos este es un charter si, igual es un peligro sepa, es un charter y muy chiquitito porque además fíjate, está el avión ahí está el piloto ahí muy peligroso entra muy poquitos había 4 o 5 jugadores de Racing después volvieron en otro avión también más ya estaba a punto de despegar atención con lo que viene hace un ratito lo que mostró un muchacho de Líbero Alexis Sánchez tiró libre por arriba la barrea no le pega bien por suerte para Argentina y mirá Romero chiquito ¿qué le dice a la cansa pelotas? tranquilo no está purés tranquilo tranquilo le vuelvo a decir pero en el banco notan a Romero diciendo al chico que no se apure no me la cuesta tranquilo Argentina la verdad no está bueno que a peli hace tiempo pero esto puede pasar la verdad Argentina tiene que ganar puede pasar pero todo esto fíjense pausa habla con un colaborador le va a llamar a Marito Marito uno de los utileros le dice Marito vení anda hace un favor habla con los pibes y que se tome su tiempo no hay apuro ganamos un acero no estamos jugando bien si no viene Chile vamos a demorar un poco la cosa y Marito va larga minata de uno de los utileros de Argentina atrae el arco y va a hablar con los chicos al cansa pelota no me gusta a mi particularmente no me gusta me parece que Argentina no debería hacer con Chile de local hay que apelar a otro eso está claro Argentina no tiene que hacer con Chile de local esto puede pasar si puede pasar y pasó ahí está Marito hablando con uno de los chicos le dice no te apureis va a hablar con el otro pibe este ya recibió indicaciones vení vos luchame la pelotita no hay apuro tenela tenela que no está acostumbrado tenela dentro de la cancha se nos venía a Chile toqueteando por abajo llegó la orden para los chicos una rareza que te mostramos dentro de las curiosidades de Planeta ¿Tienes algún convocado más para el partido frente a Bolivia? perdone le está sonando ahí cortamos a ver algún convocado más para el partido frente a Bolivia perdone le está sonando ahí cortamos ahí cortamos Tonsi le tenés que poner un puntaje a la actuación de Argentina hoy 10 puntos se ganó que es lo más importante esto es una eliminatoria ¿sabes que difícil que son estos? esto es durísimo a Tonsi le tenés que poner un puntaje a la actuación de Argentina hoy 10 puntos se ganó que es lo más importante esto es una eliminatoria ¿sabes que difícil que son estos? esto es durísimo ¡Gracias!